Nos enamoramos, nos casamos y podemos adoptar. Volvimos a nuestro país, estamos muy felices con nuestros trabajos y pensamos arreglar nuestra casa. Gracias a colonización, accedimos a la tierra, nos desarrollamos en el campo y hoy somos productores familiares sustentables. Nos juntamos, armamos un proyecto y hoy tenemos nuestra propia empresa. El país de la igualdad y el desarrollo llegó para quedarse. Vamos por más. Espacio 609, el equipo de Pepe, la fuerza de la gente.